Bienvenidos, estimados alumnos, a esta sexta sesión de clase de la Asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las haciendas, las relaciones de servidumbre y la reforma agraria. Empecemos. Esta es una tabla donde podemos ver la distribución de la tierra para 1961. Aquí vemos que el número de personas que tenían más de 2.500 hectáreas son alrededor de 1.091 familias y representa el 61% de toda la extensión de la tierra agrícola en el país. Y por otro lado tenemos que un gran número de familias, 2.290.900 familias, tienen menos de una hectárea en su poder y representa el 0.7% de la extensión de hectáreas agrícolas en el Perú. Por lo tanto, una distribución totalmente desigual de la tierra y yo les invito a ver el video que está en el link para que podamos hacer una reflexión de cómo era la vida y el trato que se le daba al campesino en esos años. En la sesión anterior hemos visto los movimientos campesinos y los movimientos sociales, las guerrillas. Hemos hablado sobre el liderazgo de Hugo Blanco, este sindicalista que promueve invasiones en las haciendas, sobre todo en la Convención de Cusco. Hemos hablado sobre Javier Geraut, que fue un joven poeta creyente de la aplicación de guerrillas en el país para llegar al poder, que fue asesinado a los 21 años sin madre de Dios. Tenemos también la figura de otro guerrillero, Luis de la Puente Ucera, exaprista, fundador del MIR, que también muere asesinado en 1965 por manos de los militares y su cuerpo desaparecido. Como verán, hay una profunda crisis social y económica en los Andes, se cuestiona mucho el sistema del feudalismo andino, como se conoce, y que generó todos estos movimientos campesinos y guerrillas, y que los gobernantes de la época necesitaban dar una solución. De lo contrario, se podía llegar a mayores radicalismos, y algo temido, que el Perú llegue a caer en manos del comunismo. Las desigualdades sociales y económicas en el reparto de la pobreza eran extremas en nuestro país en estos años. Podemos ver dos imágenes donde tenemos a un campesino que está comentando a un investigador que gana muy poco dinero. En 1961, el ingreso promedio por persona en Lima era tres veces más alto respecto de los de la Sierra Sur. Y por otro lado, tenemos una imagen donde un campesino tiene que arrodillarse delante de su patrón, porque esa era la forma de la relación de servidumbre, y el patrón le toma el hombro, y recién con la veña del patrón, el campesino se puede retirar. Estas prácticas del siglo XIX, que continuaban, ya ha pasado la mitad del siglo XX, tenían que llegar a su fin. Mientras que países como Estados Unidos estaban ya implementando un proyecto para llegar a la luna, en el Perú todavía se tenía un sistema de feudalismo andino, como el que estamos viendo en la imagen. Aquí tenemos distintas encuestas sobre la opinión pública en Lima, tratando el tema de la expropiación de empresas extranjeras. Recordemos que había una fuerte tendencia de parte de Manuel Odriga en su gobierno, y de los gobiernos de Prado también, de atraer inversión extranjera. Ya había cuestionamientos de lo que había hecho Leguía en la época del onceño, y era una política recurrente, atraer inversión extranjera, sobre todo inversión estadounidense o británica. Y aquí tenemos los resultados. En el año 1958, ante la pregunta, las inversiones extranjeras deben ser limitadas, reducidas o eliminadas, un 36% está de acuerdo. Pero para 1962, a la pregunta, las grandes propiedades y las industrias extranjeras deben ser expropiadas, el 47% está de acuerdo con esta opción. En 1966, el 44% respalda la opción de que algunas empresas extranjeras deben ser nacionalizadas por el Estado. Entonces, el surgimiento de Velasco Alvarado, que es un gobierno que promueve una reforma agraria radical, y la nacionalización de varias empresas que estaban en manos de capital extranjero, ya eran medidas que la población reclamaba. No fue una sorpresa, Velasco, sino fue la consecuencia de todos los antecedentes políticos, del sistema social, del sistema de reparto de tierra, que necesitaban un cambio y era pedido desde hace décadas. Por lo tanto, Velasco no es sorpresa, sino es consecuencia de lo pasado. En 1964, el gobierno de Acción Popular va a promover una reforma agraria, pero ya mencionamos en la clase pasada que esta reforma fue obstruida, y fue debilitada y boicoteada en el Parlamento por la coalición APRA, Unión Nacional Odeísta. En 1969, tenemos una reforma agraria radical, ya implementada por el general Juan Velasco Alvarado. Por lo tanto, la reforma agraria ya era una antigua demanda de diversos sectores ante la desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra y el reparto de la riqueza en el país. Una pequeña minoría manejaba grandes extensiones de tierra, eran rentistas y no se preocupaban por mejorar la producción o darle valor agregado. ¿Recuerdan que eso se parece mucho a lo que decía José Carlos Mariátegui en los años 30? Entonces, muchas veces rentista y no se preocupaba por la productividad. La pregunta era, ¿cómo se la reforma? Y Velasco dio esta frase, Campesino, el patrón no comerá más tu pobreza. La reforma tenía que ser radical y esto implicó la expropiación de la propiedad privada de haciendas, tanto de la sierra como de la costa, incluso de las grandes haciendas del norte del Perú. Esta propuesta fue ampliamente aplaudida por la sociedad. La tierra es de quien la trabaja, fue otro eslogan del gobierno. El 24 de junio de 1969, el Día del Indio, se aprueba la ley 17.7.16, la cual establece los parámetros y mecanismos para este nuevo proceso más radical de reforma agraria, que no solamente va a aplicarse para las haciendas retrasadas o poco productivas de los Andes, que es lo que trató de implementar la reforma del 64, sino que esta expropiación de tierras también incluía las grandes plantaciones de la costa, que eran capitalistas. Se expropiaron no solamente las grandes extensiones, sino también las medianas extensiones de las haciendas, perjudicando ya no a la élite o a la burguesía, sino también a clase media, que había podido comprar sus haciendas, su terreno con esfuerzo propio, pero también se vieron perjudicados. Se expropiaron 9.1 millones de hectáreas de las 30 millones de tierra agrícola que había en el Perú para 1979. 16.000 fundos fueron afectados, incluyendo, como les mencioné, las grandes pero también medianas haciendas que se habían ganado con el esfuerzo del trabajo propio. Para poder indemnizar a los propietarios, se tuvo que hacer subvaluaciones de los activos, hacer un pago mínimo en efectivo y el resto en bonos. También se tuvo un sistema en el cual los campesinos tenían que acercarse a una especie de fuero de un tribunal del Estado donde podían informar al Estado si su patrón había sido bueno o malo. Si mencionaban que el patrón había sido bueno, se le daba ciertas facilidades de pago para que la indemnización se pueda cumplir. Pero si de parte de los campesinos se recibía información que el patrón había sido un mal patrón, un abusivo, racista, explotador, entonces la indemnización sufría descuentos, no se le pagaba y se hacía mucho más difícil poder recuperar los activos que había perdido por la expropiación. Este cuadro es muy interesante porque aquí podemos ver el avance de la reforma agraria. Aquí se tienen datos al 24 de junio de 1979, es decir, 10 años después de la reforma agraria implementada por el general Juan Velasco Alvarado. La reforma agraria no solamente tuvo un impacto en el aspecto económico, sino también en el aspecto social y cultural en el país. A la pregunta, ¿logró los cambios sociales que se propuso? Y aquí tenemos algunas respuestas. Desarticuló el orden oligárquico existente, se rompió con este sistema de servidumbre y las haciendas para siempre, no volvió. En el sector agrario inició una preocupación por mejorar la productividad de la tierra, trabajarla mejor, generar valor agregado, se minó la estructura familiar y tradicional en las clases altas y las bases agrarias que tenían en su poder las haciendas. Se puso un freno al maltrato al campesino y a la desigualdad, al racismo y la discriminación por parte del resto de la sociedad peruana y se beneficiaron familias campesinas, pero muy pocas, 369 mil familias beneficiadas de alrededor de alrededor de dos millones de personas, pero el impacto fue solo a la cuarta parte de la población rural del país. y muchas investigaciones afirman que estas familias beneficiadas estaban en una mejor situación que otras familias que realmente necesitaban mucho más ayuda, más apoyo y también acceso a tierras para poder producir y mejorar la economía familiar. El gobierno también trató de impedir la parcelación de las tierras, se trató de mantener una unidad para que puedan producir en volumen, pero muchas veces esto no se logró. En los primeros años de la reforma, los encargados de la producción y del manejo administrativo, de las cooperativas, de las organizaciones que se habían formado, funcionaron bien, todos trabajaron como corresponde, pero a medida que fueron pasando los años, estos también cayeron en corrupción, aprovechamiento de cargos, la productividad bajó y realmente se generaron organizaciones con dirigentes que más velaban por su propio interés que por el de la cooperativa. Por otro lado, a los campesinos no se les dio capacitación, así, con un programa fuerte y potente, no hubo un acompañamiento de capacitación, entonces los campesinos no tenían experiencia empresarial, no sabían sobre la influencia de la demanda en los productos que producían en sus tierras, por lo tanto, esto generó pues también una caída en la productividad debido a la falta de conocimientos. No se impulsó tampoco, no se promovió el uso de tecnologías modernas, ya para la época había maquinarios, equipos para implementar en la agricultura, pero de eso no llegó mucho en la zona de los Andes y los precios de productos agrarios controlados por el gobierno se llegaron a devaluar y la deuda de las cooperativas aumentó y todo eso generó pues que haya un fracaso en cuanto a la reforma agraria y los efectos en las familias beneficiarias. Hay mucha discusión en cuanto a los efectos en la parte económica que generó la reforma agraria implementada por Velasco. Algunos te hablan de una caída estrepitosa del sistema productivo agrario, te hablan de un estancamiento y una pérdida de productividad total. Para algunos analistas y economistas consideran que la reforma agraria generó un retroceso en el desarrollo del sector agricultura, ganadero en lugar de impulsar su productividad. Algunos datos como el que vemos aquí como el de Richard Webb nos habla de un crecimiento anual en productividad laboral de 1% de 1900 a 1950 productividad cero crecimiento del 70 al 90 y recién otorga un crecimiento anual a partir de 1990 el producto nacional bruto el PNB agropecuario ya había caído de 22.6% a 15% entre 1950 y 1968 eso significa que el sector agropecuario estaba teniendo problemas en cuanto a productividad ya años previos a la reforma agraria eso significa que la caída en la productividad no se debe única y exclusivamente a la reforma agraria sino que ya era un proceso que venía de mucho más atrás y que la caída ya venía año tras año o en todo caso lo que hizo la reforma fue dar ese último golpe final a la baja productividad pero no fue el único factor ni el inicio de la caída del sector agrario sino que ya era un proceso que venía desde un par de décadas atrás tomando como fuente el libro la economía peruana entre la gran depresión y el reformismo militar 1930 1980 tomo número 5 podemos afirmar pues que el sector agricultura tenía una tendencia a la baja una caída de la productividad ya desde décadas pasadas años anteriores a la reforma agraria de Velasco por lo tanto la caída del sector agricultura continuó después de la reforma agraria pero ya era una tendencia que venía años atrás podemos ver en este gráfico que tenemos en la diapositiva el índice de evolución de la producción agropecuaria de 1954 a 1995 donde vemos en las dos primeras columnas que van del año 1954 a 1974 como esta participación es bastante baja estancada y son años previos a la reforma agraria por lo tanto lo que dicen estos autores es que la caída o la contracción que sufre del sector agrícola durante la reforma agraria y después de la reforma agraria no es dramática no es catastrófica sino que ya viene de muchos años atrás en tendencia negativa y era un escenario previsible y que no se puede adjudicar la caída del sector agrícola exclusivamente al fenómeno de la reforma agraria de Velasco aquí podemos ver algunos testimonios de la reforma agraria podemos ver el testimonio de los terratenientes expropiados y también testimonio de los campesinos que fueron adjudicatarios en esta reforma agraria radical del año 69 durante la primera fase del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas entre 1969 y 1975 hubo un incremento sostenido del déficit fiscal hubo un mayor gasto del estado sin generar ingresos o nuevos ingresos por eso se generó un déficit en las finanzas públicas los ingresos no aumentaron pero si se gastó más se gastó más en inversión pública en proyectos se gastó más porque se creó más infraestructura del estado se crearon más ministerios se contrató a más gente para que sea servidor público y también hubo una carrera armamentista donde se habló mucho también que Velasco quería entrar en un conflicto con Chile y recuperar lo que se había perdido en el tratado de Ancón todo esto generó un incremento del gasto que finalmente tuvo que financiarse con deuda préstamos y por otro lado la agricultura también se vio golpeada no pudo responder a la demanda creciente de productos la industria era muy dependiente de maquinaria e insumos importados se tuvo que importar más y todo esto generó un desorden en el aspecto económico respecto a años anteriores y aquí es donde empieza a crecer nuestra deuda externa aquí podemos ver en este cuadro como la deuda externa en el Perú desde 1970 hasta 1991 empieza a crecer es un cuadro bastante claro y podemos ver este incremento permanente y constante ¿no? desde 1970 hasta 1980 como se va incrementando la deuda externa fijémonos en ese periodo de tiempo que es el que estamos analizando en el momento pero más adelante también vamos a ver cómo la deuda externa crece en los años 80 ya por otros factores debido a este crecimiento de la deuda externa en esta etapa de gobierno de los militares el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas es que ya con Francisco Morales Bermúdez en el poder se adopta una política de estabilización de la economía con apoyo del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones internacionales les invito a ver el trailer de la película la revolución y la tierra y luego de ver el trailer y después de lo que hemos tratado en clase ustedes también en casa pueden complementar con información que puedan ubicar en libros revistas artículos hagamos esa previa revisión de documentos para estar más informados aún y respondamos a la siguiente pregunta luego de una reflexión ¿qué resultados sociales culturales y económicos tuvo la reforma agraria aplicada por el general Juan Velasco a largo plazo en el Perú en la agricultura y en la sociedad han habido implicaciones a largo plazo yo les pido que no me hagan un análisis de qué es lo que pasó en el sector de agricultura en el año 79 en el año 80 sino qué influencia tuvo la reforma agraria en el aspecto social cultural y económico en los años 90 o para el año 2000 o para el año 2000 2010 o para nuestra época ¿hay influencia todavía? ¿hay un impacto? hagamos esa reflexión y conectemos la pregunta muy bien entonces a modo de conclusiones aquí podemos ver este esquema que he elaborado para ustedes donde tenemos los temas postergados por 50 años propiedad de la tierra para comunidades y campesinos sumisión del indio racismo abuso y desigualdad del campesino en las haciendas desigualdad social y cómo todo esto va a generar en 1969 la reforma agraria liderada por el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado con resultados sociales parcialmente positivos y resultados económicos en el agro negativos a corto plazo muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión de clase donde trataremos el tema educación universidad movimientos sociales modernidad y globalización en el Perú muchas gracias 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 Gracias.